Y cada vez las cosas se ponen más duras. La polémica sobre el tema internacional en cuanto a lo que hizo Daniel Novoa ya trae resultados. La polémica escaló a niveles internacionales cuando el diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, el pasado lunes 15 de abril de 2024. La querella interpuesta ante la Fiscalía General de México busca la detención y posterior extradición del mandatario ecuatoriano. Este hecho ha generado un fuerte revuelo político y mediático poniendo en el centro del debate las relaciones entre ambos países y las acciones regales que podrían derivarse de la situación. Tenemos precisamente un tema relacionado que ustedes no lo han visto pero que es importante que lo vean. Estuvo en Pichinche Universal y vamos. Vamos a mirar. Sin precedente en la diplomacia mexicana siempre hemos tenido buena relación con el gobierno de Ecuador, con el pueblo hermano ni se diga, pero nuestro gobierno decidió darle asilo político a Jorge Glass al asaltar al asaltar el ex vicepresidente de Ecuador, al asaltar la embajada. Se hizo un hecho gravísimo con la Policía Nacional. Están los videos que el propio compañero presidente López Obrador dio a conocer, la entrada violenta, la agresión física al personal diplomático, el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, un hecho muy grave. Entonces, con esa acción se rompió la convención de Viena que le da inmunidad a las sedes diplomáticas. El gobierno de Ecuador dice que Jorge Glass es delincuente, es un perseguido político y quien decide la condición de perseguido político es el país que da asilo y nosotros lo habíamos otorgado. Por esa razón, la embajadora Cerur había sido nombrada persona non grata porque se negó a entregar a Jorge Glass y tuvo que abandonar el país, no recuerdo, Ecuador, 148 en 72 horas. El encargado de la embajada, Canseco, fue agredido físicamente, Roberto Canseco y varios integrantes del personal diplomático y fue secuestrado Jorge Glass. Al secuestrarlo porque estaba bajo el asilo mexicano, se cometió un ilícito porque en la embajada de México, en cualquier lugar del mundo, la legislación que aplica es la legislación mexicana. También se rompió la convención de Caracas porque el país que da el asilo es el que determina si la persona que lo solicita es perseguido político o no. ¿Qué podía haber hecho el gobierno de Novoa en vez de asaltar la embajada? Hay precedentes. Durante la dictadura militar de Videl en Argentina, el expresidente Héctor Camposra pidió asilo en nuestra embajada y estuvo tres años ahí en la embajada, preso en la embajada porque no le daban el salvoconducto. La dictadura militar de Videl no se atrevió a asaltar la embajada en México, sino mantuvo ahí al expresidente Cámpora hasta el cuarto año le dio el salvoconducto porque estaba muy enfermo y llegó a morir con México de cáncer en la garganta. Hay un caso que usted lo conoce muy cercanamente, a Sánchez se le dio asilo en la embajada de Ecuador en Londres y estuvo años ahí detenido en la embajada porque el gobierno de Gran Bretaña nunca quiso darle el salvoconducto para que saliera de ahí. Y por lo tanto, y bueno, llegó el gobierno de Lenny Moreno, que es el que acusó primeramente a Jorge Iglesias, por cierto, y lo entregó violentando el asilo que le había dado y traicionando una decisión del Estado ecuatoriano entregándolo a las autoridades de Gran Bretaña. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tenían por qué asaltar la embajada, simplemente Jorge Iglesias se habría quedado ahí años y felices días si el gobierno de Novoa se negaba a dar el salvoconducto. Cierro la primera larga intervención necesaria, planteando que al haber secuestrado a Jorge Iglesias... Bueno, la OEA, todos los países han condenado todos el asalto a la embajada de México en Ecuador. No ha habido uno solo que validar esta acción. En la OEA, que es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, no solo todos la condenaron, solo se abstuvo El Salvador y votó en contra del gobierno de Novoa. Es evidente que así sería. Entonces, el propio Almagro, que no es precisamente un personaje prestigiado en la diplomacia internacional, dijo que las cosas se debían retrotraer al momento antes del asalto a la embajada que fue condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que debería entregarse Jorge Iglesias a las autoridades mexicanas en la embajada de México en Ecuador, restablecerse el diálogo en las relaciones diplomáticas, y luego Ecuador podía dar el salvoconducto o no. Y por lo tanto, quedarse Jorge Iglesias ahí retenido en la embajada el tiempo que el gobierno de Ecuador lo decidiera. Al haber secuestrado a Jorge Iglesias, se violan artículos del Código Penal mexicano. Es muy grave el secuestro de una persona. Su sustracción ilegal, si se le quiere decir de manera menos dura, de la embajada, como consta por todos lados, y el propio Novoa ha ratificado. No sé, sería un sinsentido acusar a los policías nacionales que recibieron una orden y que estaban obligados a acatarla por más arbitraria que fuera esa orden, porque además si no la acataban, pues los hubieran arrestado, a lo mejor hasta los hubieran asesinado y hubieran mandado a otros policías en su lugar y hubiera acabado existiendo un comando de policías que habrían acatado la orden que finalmente se realizó. No sé si hubo alguno que se hubiese negado previo a los que llegaron. Por lo tanto, el responsable es el presidente de Ecuador, que es el que Novoa, que determinó el asalto a la embajada y la sustracción ilegal de Jorge Iglesias. Esa es la razón por la que interpuse la denuncia. ¿Qué posibilidades tiene? Ayer le preguntaron al compañero presidente López Obrador en su conferencia de todas las mañanas ¿Qué opinaba? Dijo, bueno, el diputado Fernández Noroña está en su derecho de hacerlo. Coincidimos en la gravedad del asalto a la embajada. Nosotros, prefiriéndose a nuestro gobierno, hemos decidido acudir a la Corte Internacional a pedir la expulsión de Ecuador de la ONU y las sanciones que correspondan en la entrega de Jorge Iglesias. Si es una disculpa pública, si esto se da, restablecemos relaciones diplomáticas. Si se pide la disculpa pública, es entre a Jorge Iglesias y si no continuamos en el litigio en la Corte Internacional. Yo decidí, además, interponer esta acción penal. ¿Cómo está, diputado? Perdón, perdón, nada más. Donde estoy solicitando la detención de Daniel Novoa, presidente de Ecuador, por el secuestro de Jorge Iglesias y su extradición a México. Guau, fue claro, ¿no? Está pidiendo la extradición, a ver, la detención de Daniel Novoa y la extradición a México. Y esto está puesto en la Fiscalía. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario al respecto. Él dijo que tiene todo el derecho de hacerlo y que será la justicia la encargada de mirar este tema. Lo que no lo sabías, ahí te lo he dicho. Cosa tuya. Pero no te olvides de suscribirte. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador. Comparta y dele me gusta. Y en Facebook como Hechos Ecuador.